Desde el Hotel Lancarton de Medellín, el Partido Liberal entregó 60 avales a diferentes candidatos a alcaldía y consejo y encabezó también la lista con Eugenio Prieto Soto, quien será el candidato a la gobernación de Antioquia. Ojo a lo que dijo Prieto Soto sobre las posibles alianzas a la gobernación. Creo que por fin nos dimos cuenta todos de lo que he estado insistiendo y diciendo. Nos tiene que unir una propuesta programática, somos todos muy diferentes. Y lo que va a permitir también que todos nos inscribamos es que nos encontremos cuál es la propuesta de cada uno y encontremos cuál es el factor común o los factores comunes de esas propuestas programáticas. A ver si somos capaces en estos días de ir avanzando en las candidaturas y de ir encontrando una ruta que permita en la medida de lo posible unificar candidaturas y si no, todos agitando la democracia. La democracia permite que hayan muchas candidaturas con propuestas que llamen a la ciudadanía cuál de esas propuestas le cautiva más, le convence más y que el 29 de octubre la ciudadanía defina las urnas. Que lo que creo es que hay que ir sintonía en las propuestas y en los programas y lo que tenemos que ir encontrando es la ruta. Pero por ahora lo que nosotros mantenemos como equipo, como proyecto político, es esa voluntad que le expresamos a la opinión pública esta semana pasada de hacer un acuerdo con Andrés Julián Rendón y con Juan Diego Gómez de ir a una encuesta, los tres, a ver cuál de los tres lograba el objetivo y ese enfrentarse a Luis Fernando. Yo creo que eso sería muy valioso. Mientras se define lo de la alianza para la gobernación de Antioquia, se descartó completamente lo de la bala a Fico Gutiérrez por la decisión del candidato a la alcaldía de Medellín. Yo creo que Federico Gutiérrez fue muy claro. Él tiene un partido que se llama Creemos y él quiere avalarse por ese partido y tiene todo su derecho a hacerlo, pero además también dijo una cosa que yo la comparto. En todos nuestros partidos hay personas que estuvieron o acompañando al presidente Petro o a Daniel Quintero o están con el presidente Petro o con Daniel Quintero y cuando tú ya pones a esos partidos a que te coavalen es como si le estuvieras abriendo la puerta a todos. Creo que él tiene toda la razón y tiene amigos en todos estos partidos y con esos amigos va a trabajar. Yo me considero amigo de Federico Gutiérrez, lo respeto, lo valoro y particularmente nuestro equipo y nuestro proyecto lo va a acompañar a la alcaldía de Medellín. Todo parece indicar que la triple alianza será con Andrés Julián Rendón y Juan Diego Gómez. Por ahora no pasa nada con Luis Alberto Suárez y tampoco se volvió a mencionar a Mauricio Tobón dentro de esta posible alianza a la gobernación de Antioquia. Desde Medellín, informó David Trujillo.